Bueno, la verdad es que las camisetas del Barça están brutales y me he propuesto conseguir todas y los amigos de Club de Fútbol me han mandado la que me quedaba. Bueno, todavía me quedaba la del clásico, ¿vale? Pero el caso es que tenemos las tres principales y esta es la que vamos a analizar hoy. Si quieres conseguirla, eso sí, es falsa. Quédate hasta el final del vídeo donde te explicaré el precio, el envío y todo. Y ahora sí que sí, vamos a analizar este camiseta. Pero justo antes de analizarla... Oye, que el PSG está en Champions. Yo no sé cuándo verás este vídeo, pero ahora mismo yo estoy viendo que está en semis. Así que deja tu like, suscríbete al canal si quieres ver esta camiseta y como digo, ahora sí que sí, vamos con la rosita del Barça. Bueno, pues ya estamos por aquí. Como digo, esta camiseta me la han mandado la página Club de Fútbol y la verdad es que estoy bastante contento. Me han mandado tres camisetas. Ya enseñamos hace poquito la del Dortmund, me han mandado esta, esta del París y no está mal. Eso sí, son todas, así que esta también lo es, fan version. Es decir, la versión del aficionado, por lo que ya me estoy viendo los recursos que no me queda muy apretada, sino que es más holgada, ¿no? Mucho más ancha y es verdad que el material es un material normalito, ¿vale? O sea, se nota que es una camiseta falsa, pero por el precio que tiene, que al final del vídeo te lo diré, creo que merece la pena. O sea, aún así creo que la diferencia entre el precio de una y el precio de otra hace que merezca la pena pagar esta camiseta. Como digo, en cuanto a material, no es de las mejores, pero en cuanto a diseño, lo que ha hecho Nike, para mí es una cosa muy muy buena, ¿no? Apostar por este rosita, mezclarlo con el verde. Desde mi punto de vista son dos colores que quedan muy bien y además le dan este toque como urbano con el negro que vemos en el Nike, en el Rakuten, también en el cuello que ahora analizaremos. Es verdad que yo la tengo en persona ahí viéndola, se queda igual un pelín sosa, pero siempre mola el rosa. A mí el rosa siempre es un color que me gusta, es un color que además creo que no tenía en mi armario y estoy contento. Y más contento estoy cuando tengo por aquí a Ansu Fati, que va a ser una de las promesas del fútbol español, ya lo veréis, y ya lo sé siendo del Barça, aunque evidentemente está lesionado. Pero bueno, ojo a Ansu Fati, que dentro de unos años esta camiseta me va a hacer muy feliz de tenerla, porque me arrepiento de no haber tenido el 31, la tengo con el 22 y dentro de poco quién sabe con qué número puede llevar Ansu Fati. Bueno y ahora vamos a analizarla punto por punto, empezamos con el escudo. Es una camiseta falsa como bien os he dicho, pero el escudo está bastante bien, me gusta, tiene buena robustez, no se arruga mucho, está bastante recto, ningún hilo suelto, a nivel de colores está perfecto, me encanta ese verde con el negro, queda brutal y estoy muy muy contento con cómo ha venido el escudo. Ya habéis comentado antes que el material no era el mejor del mundo, pero el escudo sí, el escudo está perfecto, al igual que lo está el Nike, de nuevo ningún corte, todo en negro, perfectamente, al igual que el Rakuten, pegatina, a ver, es verdad que las pegatinas suelen haber menos fallos, pero está todo bien, tanto escudo como Nike como Rakuten, muy muy bien. Luego nos vamos ya a la parte de abajo, vemos la etiquetita de la autenticidad de Nike, la verdad es que bueno, sin más, bien hecha, y no hay nada más, no ponen la tecnología, porque en las fan version de Nike creo que no se pone, sí que se pone en las player, que son las Nike Vapornit, pero no en las fan. Vamos a ir al cuello, un cuello que como os he comentado antes me gusta un montonazo, con este detalle en verde y luego el resto en negro, un cuello redondo que queda muy bien, y por dentro, bueno, pues vemos lo que siempre, ¿no? El trifit, la talla, que en este caso es una M, como bien os he dicho, y está bien. Ahora nos vamos a las mangas, vamos primero a la derecha, no encontramos nada, es cierto que los amigos de Club de Fútbol me la han mandado sin parches, entonces bueno, pues es una pena, pero tampoco pasa nada, así además os sale más barata, y luego lo que es el tema del final de la manga, lo que es el puño o la pretina, la vemos en verde y en negro, que queda brutal, por lo tanto, como no hay nada en la manga derecha, tampoco lo hay en la manga izquierda, desnuda, bueno, se ve el rosita, es un color que mola, y es verdad que, como os digo, la camiseta al final sí queda un pelín sosa, ¿no? Al final, como no tiene nada, más allá de este color rosa y esta combinación con el verde, hemos terminado muy rápido la review por la parte de adelante, vamos a pasar a la parte de atrás, pero antes, déjame decirte, hombre, que te dejes un like, que te suscribas, recuerda activar la campanita, que dentro de poco venda esta camiseta, y ahora sí que sí, vamos ya a la parte de atrás. Bueno, voy a te la enseñar antes, pero te la vuelvo a enseñar, la parte de atrás de la camiseta, con este corte que le mete aquí arriba Nike, y justo aquí una franja con la bandera de Cataluña, que la verdad es que mola cómo queda, aunque a mí el rosé y el rojo nunca me han gustado junto, entonces bueno, pero principalmente será amarillo, así que queda hasta bien. Luego, el nombre de Ansu Fati con el 22 y la tipografía de la Liga Española, ya lo sabéis, con el escudo del Barça, que queda bien, en rosita queda muy muy bien, y abajo, abajo, la publicidad de Unicef, aquí abajo queda bien, en negro sobre rosa, bueno, ya sabéis, el rosa es un color muy muy clarito, y el negro queda brutal, entonces a mí me flipa cómo queda, la verdad, me encanta, y por eso estoy contento, también como os he dicho, Ansu Fati con el 22, decidme vosotros si creéis que va a marcar una historia, o sea, si creéis que no va a ser el nivel de Messi, evidentemente, pero que de aquí a unos años puede ser la pieza clave del Barça, incluso en la selección española, no sé, ponedme en los comentarios, que tengo bastantes dudas, para mí, lo poco que he visto de Ansu Fati, me ha maravillado. Bueno, pues ahora llegamos a la pregunta del millón, cómo conseguir esta camiseta, como bien te he dicho, ya lo expliqué, en la camiseta del Dortmund, que te dejo por aquí, dentro de poco también lo explicaré en la del PSG, pero me vais a permitir que coja el móvil, porque son muchas cosas las que tengo que contar, y es que lo mejor que tiene esta página es que el servicio es totalmente en español, a mí me ha atendido un chico que se llama Rafa, y es genial, es lo mejor que tiene, y te explican todo perfectamente. Según me ha dicho a mí, el tema del pago es con tarjeta de crédito, o débito, Mastercard, o Estel Union, o Paypal, y antes trabajaban con Visa, pero desde hace unos días, pues ya no, entonces, bueno, preguntarle por si acaso, yo os dejaré, como siempre, el WhatsApp y el Instagram, aquí en la parte de aquí, con los rótulos. Y vamos a hablar con el tema del envío, que es un poco, algo negativo de esta página, pero aún así creo que si compráis 10 camisetas os sale gratis, y yo haría eso. Si no, os sale el envío con DHL 15€, eso sí, tardan prácticamente una semana, dos como muchísimo, que es lo que me ha tardado a mí, o también podéis pagar solo 6€, y os tardaría más o menos entre 3 y un mes y medio aproximadamente, va dentro de lo que veáis. Como digo, si compráis 10 camisetas os sale gratis, así que yo lo que haría sería eso, acumular varias que queréis comprar, comprad con amigos, con familiares, pillad el envío chulo, o sea, que son 15€, creo que os sale gratis, creo, y la tendréis en poco tiempo y están bastante, bastante bien. Luego, además, lo que mola de esta página, aparte de que tiene el servicio en español, es que son muy claros y ya me han dicho a qué países envían. De todas formas, si tu país no está en la lista que voy a leer ahora, WhatsApp y Instagram, que te lo van a resolver ellos, sí, sí o sí no. El caso es que a mí me dijeron que envían a Bélgica, Canadá, Francia, Guatemala, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Reunión, no sé qué es, España, Suiza, perdón, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. Como bien te he dicho, si compras 10 productos, el envío está totalmente gratis y además están haciendo un sorteo que te dejo también en la descripción y en el comentario fijado con el Facebook, o sea, a través de una página de Facebook, ahí tienes un sorteo, así que también puedes participar. No te lo he dicho, pero bueno, en la descripción vas a tener también el link tanto a la página del club de fútbol como a esta misma camiseta, por si quieres comprarla desde ahí. Y además, con el código JUANDAM6 tendrás un 10% de descuento, que algo es algo, así que lo puedes utilizar. Y la verdad es que a mí también me hace feliz que gracias a mí puedas descontarte algo. Así que lo he dicho, las camisetas quizás son un pelín más caras por el envío, el material podría ser mejorable, pero lo que mejor tienen es el tema del servicio, que a veces es mejor pagar un poco más, pero que queden las cosas muy claras y que encima te hablen tu idioma, te hablen español y gente que te conozca a pillar por páginas chinas, a hablar en inglés usando el traductor, no sé, yo creo que es un punto a favor de esta página, así que como digo, os la recomiendo. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí, dejad un like si no lo habéis hecho todavía, os podéis suscribir por aquí. Aquí os voy a dejar la review a la camiseta del Dormund, recordad, si hay muchos likes, mucho apoyo, activad la campanita, dentro de un poco esta del PSG. Gracias por ver todo, seguidme en mi Instagram y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.